El Comando Noreste de la Policía Nacional hace un llamado a supuestos delincuentes a que se entreguen por las vías que entiendan prudentes para evitar enfrentamientos con miembros de esta institución. Dándole una vez más a estos reconocidos delincuentes, hablamos de Junior Garata, Melkin el Menor, a que se entreguen para así tener que evitar enfrentamientos con la policía. Estos delincuentes que están siendo activamente buscados por varios hechos delitivos aquí en San Francisco de Macorix y en otros municipios, exhortándole nuevamente a los reconocidos delincuentes Junior Garata y Melkin el Menor a que se entreguen para así tener que evitar enfrentamientos.